...al escenario del Teatro Imperial donde parece que se encuentra dispuesta la chirigota, los tenemos en el saco de la línea. Todavía estamos a la espera de que se abra el cortinaje. Nuevo este año, por cierto, hay que decirlo. Este año no se pueden quejar las agrupaciones y no pueden hacer la parodia de cada año. Pero pienso porque está en el oscuro, la cortina sigue siendo la de hace cinco años. En definitiva... Los tolinenses los tenemos en el saco. ¡A la tierra del salero de la gracia y del azar! Y en amor tocan culo para cantar el carnaval con un bombo y con dos guitarra y poniendo siempre el alma a esta linda ciudad. Una de la alegría, hoy le ven y va a cantar y a su preciosa bahía. Hoy le ven y va a cantar y a su preciosa bahía. ¡A la alegría! ¡A la alegría! ¡Gol! 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 Le cantaban a la preciosa Bahía, preciosa Bahía que si alguien lo remedia en unos años no será tan precioso. Bien, pues hay que decir que ahí los tienen ustedes, dentro de la bolsa de esa cangura, esos personajes de carnaval y no podía faltar, lógicamente, el boomerang típico de aquellas tierras de Australia. Los canguros de los tenemos en el saco Chirigota de la línea, penúltima actuación de la noche. Vamos con la tanda de pasodobles de la Chirigota del Caraquemá. ¡Gol! 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 Y aquí termina su tipo, su tipo, estos canguros que nos llegan desde la línea, con colores muy llamativos en su bumerang, muy surferos, al estilo de Tarifa, colores fucia y verde fósforo. Un paso doble que acaban de interpretar dedicado a una niña que acabando de dejar la droga precisamente iba a llevarle una rosa a la madre para recompensarla del daño causado de tantos dolores producidos por su problema. Como decimos, la droga. Una vez liberada iba a visitarla con una rosa en la mano. Segundo paso doble de la chirigota de la línea los tenemos en el saco. ¡Gol! 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 De los altos chirigoteros de esta agrupación de la línea los tenemos en el saco chirigota del barrio de San Bernardo al que dedicaban este segundo paso doble. Buena crítica, buena crítica a su barrio que en verdad está dejado un poco de la mano. Un barrio que como ellos dicen quieren porque es el suyo. Y piden solidaridad para con su gente que son personas y no mercenarios. Una ciudad como la línea que derrocha tantos millones no se acuerda de un barrio tan julcal que hoy vive en la miseria. Van a luchar, dicen, para que dentro de poco sea orgullo de la ciudad. Segundo paso doble de la chirigota los tenemos en el saco que ya va a pasar a la tanda de cupleo. ¡Gol! 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 Para comprado entrada del concurso de este año Mi prima se cruzó en cola delante del niño de Rosario Y como este la refugaba con mucha fuerza Ella le dio poniendo al nota por la cabeza No te roce más conmigo delante de tanta gente Que ya tengo torcedentes como la puerta del continente Trinca la trunca y la trunca y la trinca y la trinca y trinca y del cancuriti Yo me cago en todos los cánceres que no peguen cuatro saltitis Uno, dos, tres y cuatro Este es el pibillo tan guapo Se lo va a aprender a estar gato El verano pasado viendo la dama de Rosario Lloré a sus niños y conmigo le quitan a la ruta También lloraba mi prima Pepa y mi niña Lola Y hasta un granito que tengo en casa que deja sola Por eso yo puse a tarde, viendo llorar tanta gente Me cagaban todos sus muertos cuando salían y no plemente Trinca la trunca y la trinca y la trinca y trinca y del cancuriti Yo me cago en todos los cánceres que no peguen cuatro saltitis Uno, dos, tres y cuatro Este es el pibillo tan guapo Se lo va a aprender a estar gato ¡Suscríbete al canal! Ya pueden ver cómo disfruta el público Que está a punto de saltar Como lo han hecho en el estribillo De los cuplés de esta chirigota de la línea Los tenemos en el saco Dos cuplés, uno de ellos refiriéndose a cola de las entradas Para el concurso de este año Y el segundo a los culebrones El llanto en la dama de Rosario Aquí en los cuplés donde podemos observar el corte de chirigota Al estilo de Juan Rivero y ese pedazo de estribillo Que la gente corea Que es lo que va buscando siempre ese autor De que la gente participe en lo que se está cantando en sur de trilla Efectivamente, la participación del público es lo más importante Y en este caso, prácticamente todo el patio de butacas Ha tomado parte en lo que la chirigota cantaba Y ahora le piden tipo Pues ellos a lo suyo A ser tipo ese personaje que va dentro del saco Del canguro australiano Que ha llegado hasta el Carnaval de la Concha Fina 1992 Ahí tienen ustedes a esta agrupación Que en su primer año han tomado parte En el concurso de Cádiz, en Castellar, en Algeciras Y donde se precien Ahí van a estar también Como lo hicieron, lo han hecho, lo están haciendo ahora en la línea Irán a San Roque Y a todos los concursos del campo de Cifra Altar Les obligan a hacer tipo Y de un momento a otro comenzarán el popurrí Tipo muy conseguido Porque en sus bolsas, digamos, llevan personajes políticos muy importantes Que llevan Miguel Castro, Felipe González He podido ver Juan Guerra Es Juan Guerra o Alfonso Guerra Alfonso Guerra y varios políticos que están en candelete Con los problemas que están pasando en los países Y el público que no los deja comenzar su popurrí Y ellos que, lógicamente, disfrutan con este apoyo Que les viene desde el patio de Butaca Estamos en las 3 de la madrugada, 52 minutos Sintonía, salida de televisión, se lo cuenta ¡Popurrí! Si tú te quieres divertir Con las cosas de este país Si tú te quieres de reír Con los carotas que hay aquí Si te quieres reír Escucha el popurrí Escucha el popurrí Escucha el popurrí Aquí en este rincón Tenemos a Fidel Castro De Mahotero y de Javastro El caballo picao El día que el gaso Quiero quiera quitarse la barba Como la tiene tan larga No va a ganar, pagador A Felipe González De Melavana Yo se lo juro Le manda a este culano Todos los meses Y el cabrudo Pero como el cubano Poquita a poco Se ve en cavao Don Felipe González Se va a tener Que su más fortuna Este niño a su país Tampoco, poco No la lleva a venido Poco, poco, poco Porque no quiere el culano Que la vea el pañador Y por eso siento Digo, poco, poco En una gran discusión Poco, poco, poco Su parienta cabreada Le decía hacia la nación Poya quiero Poya quiero Poya quiero Quiero que a la playa Tú me lleves Pero si eso Pero si eso Pero si eso No te gusta No me lleves Una tarde sin querer Dentro del cangurá Que le colocamos A la fuerza A la fuerza A la fuerza Debo llegar Te fue la de un marqués Y ante la de una iglesia Ella estuvo Con los tres Por amor O por parné O porque le dio la copa Por eso yo le diré Carito ya está mujer Más pisa Y una matrona Ese vecino Que tenemos aquí Hace muy poco Que se enamoró De una cangura Muy feliz Que allá en Australia Conoció Y por de noche Solo y con los dos Cuando el que quiere Dar la tiza arriba Como se pone Tango a son Ella siempre Le dice así Ha aparcado Mi piel para siempre Arañándome Arlenado Mis tabana blanca Y meándome No te acuerdas Tuya que ya ves Que debajo De un verde labrés Me dijiste Vente por haber Y yo te contenté Y yo te contenté Como quiere Que yo te devore Con lo que a ti Te afectan los pies Aquí tenemos Señores Alamantinos Encima de la cabeza Bájame Lo mismo se pone En una bandereta Que el gorro De un perinente Que me cae Muchas veces Se coloca Que yo me muera De abanico La rapa De la tupadria Con el brillo De mi patrino Con tantas cosas A los arcos Yo le puedo asegurar Que la nota de bebé Parece un árbol de navidad Cualquier día La martillo Yo se lo aseguro a usted Que encima de la cabeza Se coloca Y yo me cae Y yo me cae Que está aquí detrás Se le ha puesto La pobre la cara Como un porno Acabado La sala Y al marido Que la pone más Y que tiene también Su aguas Y yo me cae ¡Oh, Mari, Mari, Mari! Y se albito para atrás, aunque toda esta cabeza termine dentro de ir al mar. ¡Oh, Mari, Mari, Mari! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, Mari, Mari, Mari! ¡Oh, Mari, Mari, Mari! ¡Oh, Mari, Mari, Mari! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, Mari, Mari, Mari! ¡Oh, Mari, Mari, Mari! ¡Ven! ¡Este día, este día que está aquí, el día de hoy no es frío, lo puedo jugar, lo puedo jugar. Porque ven en tu apalante, de puta, no da en tu apalante, en tu apalante, en tu apalante. Y hace marcha a todos los canguros, deseando con sinceridad, que aunque si mal no dejan el culo, se diviertan en el carnaval. ¡Línea del alma, bella ciudad, la cosa fina que nace junto a tu verde mar! ¡Línea del alma, gloria del mar! ¡Viva tu gente, viva por siempre tu carnaval! 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 ¡Viva tu gente, viva por siempre!